Hola mis amigas y amigos, estoy aquí en Guanajuato y muy contento de estar con mi amigo, quien habrá de ser próximamente diputado federal porque lo ha hecho bien, porque es alguien comprometido, con mi amigo Justino Arriaga, quien hoy firma su adherencia para proteger y para promover la agenda legislativa del Partido Acción Nacional, mi querido Justino. Así es Jorge, bienvenido a Guanajuato, vamos a volver a ganar el Distrito 8 de Salamanca, Juventino, Rosas y Villagrán, y vamos a trabajar y a defender a México. Con todo mi Justino. Con todo Jorge.